para el decorado de queso crema vamos a necesitar una barrita de queso crema de philadelphia la marca que encuentres tres cuartos de taza de whipped cream o crema para batir una cucharadita de vainilla y tres cucharaditas de azúcar glass o 45 gramos serían tenían 100 mililitros de crema para batir 45 gramos de azúcar en polvo una barrita de de queso crema y una cucharadita de vainilla cortados por la mitad para poner el relleno así quedaron de esponjocitos y el color bien bonito también bien chicas vamos a comenzar a cremando el queso crema hasta que quede bien bien acremadito para poder agregar los demás ingredientes esta crema es bien fácil y no necesita tampoco muchos ingredientes y sabe súper rica así que vamos a comenzar con la magia bien chicas ya que está nuestra crema sea cremada ya bien licita ya cremada y ya no se puede vamos a agregar nuestra azúcar glass ah 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 ahí voy a agregar mi crema o nata como la conozcan hoy green y mi cuchara de vainilla y vuelvo a batir a velocidad media hasta que monte la crema ¡Gracias! 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 Voy a hacer un ganache Color rojo con chocolate para cubrir encima del pastel y pues luz un poquito más mi rebe pero igual si tú quieres 0.5 colorante perfectamente lo puedes hacer y y voy a comenzar aquí tenemos a nuestro mancito de repel bebé que hermoso quedó bien es mojadito delicioso voy a poner una capita para rellenar y como les dije en la receta del sabor que ustedes lo quieran no se lo pueden hacer y no les cambia absolutamente nada ni el resultado ni el sabor no les cambia absolutamente nada el resultado del pan del sabor que lo hagan no le afecta siempre y cuando siempre y cuando prestaron las conversiones como les expliqué el pan les va a quedar así de rico bien aquí voy a hacer una ligera capital y lo voy a meter un poquito enfriar porque como pueden ver suelta mucho mucho boronita el resverver así que yo lo que voy a hacer es solo colocar una capa de crema y meterlo enfriar para que endurezca esos boronitas y no me manchen tanto mi diseño de afuera mi diseño del depravio que le quiero hacer ligeramente solamente lo que está capito bien bien ligera y lo voy a meter solo como cuatro minutos al congelador para enfriarlo y que que se le quite esas boronitas y poderlos ir a decorar perfectamente en esta capita ligera pero obviamente encubierto para que así se impregne todo en la miga que está suelta listo yo voy a dar congelador cuatro minutos chicas y otro tipcito chicas yo de recién siempre tenía la curiosidad de con qué podía hacer que mi crema aguantar y pues mi decorado no se estropeara y lo que encontré fue esto que se llama cremor tártaro y lo que hago es que con los mis dedos con estos dos dedos agarro lo que solo lo que agarro con mis yamitas y se lo coloco a la crema o bien puede hacer solo como la puntita de la cuchara de cualquier cuchara que tenga la puntita solamente así como la pura puntita agarrar el cremor tártaro déjenme les doy una muestra más o menos voy a ponerle más una cuchara cafetera que vendré haciendo vendré haciendo como esto de cremor tártaro la pura puntita para la porción que les estoy dando de crema igual si tú vas a solo montar tu crema puedes utilizarlo también con chantilly yo ponía para media caja yo para media caja de chantilly le ponía la puntita de la cuchara también o sea que para una caja vendré haciendo como por aquí así dos veces y es una cuchara cafetera recuerden o igual puedes agarrar con tus dedos y solo dos puñitos que agarras con tus dedos eso es la medida más o menos que yo tengo no lo he pesado en gramos pero lo voy a checar en gramos y se lo voy a dejar aquí abajito y esto te ayuda a que tu crema aguante esté firme y aguante muchísimo tiempo así tu decorado no se va a dañar así tu decorado no se va a dañar con el calor y pues te va a aguantar tu presentación del pastel mucho tiempo y no vas a tener la preocupación de que se dañe, se derrita o algo y pues eso sí chicas siempre lo pregrego en la chantilly cuando está a punto medio cuando ya la chantilly aún no está bien montada que solo espeso un poco lo agrego en este lo agrego ya cuando agrego la crema para que vaya a empezar a montar igual al agregar la crema y va a empezar a montar le agrego el polvito ahorita yo ya no lo uso porque aquí es muy frío entonces pues prácticamente no se necesita pero pues ahí les dejo el tipsito para la chica que está en un lugar caluroso y necesite algo que le ayude a que su crema pues dure más tiempo bien chicas vamos a soltar la crema no se preocupen las chicas que apenas están empezando a enseñar a decorar no hay problema si no nos queda bien uniforme en la parte de encima porque vamos a poner el ganache ahorita en la parte de encima y esta decoración es más que nada pensada en eso chicas en las chicas que apenas están empezando a enseñarse a decorar y pues les ayuda a que les quede bien bonito y si la preocupación de que no les quede bien listo o que las ollas no queden bien perfiladas así que no se preocupen no va a haber ningún problema con eso porque el ganache nos va a ayudar a cubrir todo eso bien bien recuerden que solo tenemos que tratar de que se quede bien listo que quede bien parejo que no quede también que si ya va tan mediano o algo solo tratar de colocar la crema donde digamos que lo haga falta y en esta parte de aquí y ahora voy a utilizar esta cosita estas dos me ayudan mucho con esta voy a hacerle alrededor para que quede un dibujito y no preocuparme tanto por el olisado y con esta solo voy a hacer que toda la crema quede bien unificada dentro del pastel y no voy a quedar de un lado más grueso y otro más grado sino que le ayuda a que quede bien pareja la crema en todo el pan muy bien que fácil no necesitamos tanta práctica porque estas espátulas nos ayudan muchísimo chicas estas espátulas son nuestras super amigas en la repostería y ahora sí con mi espátula voy a empezar a dar vueltas para dejarle un diseñito en todo alrededor de mi pan suavemente no solo la recarga no me dejo que como que entre hasta el fondo del pan sino solo recargada para que le haga la figura vean y aquí igual donde se está por el fondo más un poquito y vuelvo a pasar a mi espátula ligeramente sin meter hasta adentro la espátula, solo la recargo en el pan y solita, vean ahorita se realiza y hace el diseño y listo chicos ya tenemos listo ahorita nuestro pan ya nada más aquí voy a tratar de emparejar las orillas hacia adentro y bajar un poquito la crema de miel porque me va muy alta y ya voy a bajar un poquito voy a derretir 25 gramos de chocolate sin amargo, 100 gramos de chocolate blanco con una cucharadita de mantequilla fumada a temperatura ambiente que vienen siendo 5 mililitros y un cuarto de taza de whipped cream o crema para batir que vienen siendo 59 mililitros y lo voy a colocar en intervalos de 5 segundos en mi microondas recuerden, intervalos de 5 segundos a prender y voy a dar una batidita y así voy a estar chicas intervalos de 5 segundos batiendo prendo, batiendo y prendo hasta que se derrita todo y se incorpore todo bien para lo a prender y ahora voy a colocar ya coloqué una cucharadita de colorante rojo chicas y sigo batiendo hasta que se disuelva todo y se incorpore con el colorante rojo tú le puedes aplicar hasta el tono que tú veas que te agrade lo voy a revolver ahorita y voy a ver qué tono me queda y si es necesario pues aplico otra cucharadita más yo siento que sí va a ser necesario porque quiero que se ve bien y voy a agregar un poquito más de colorante yo uso estos de Wilton que es también económico y bien ahora voy a a usar de nuevo mi palita y voy a colocar unas cucharadas de mi ganache rojo en medio de mi pastel y voy a poner y de aquí me voy a expandir hacia los lados una capita ligera y voy a colocar más y voy a poner las cucharadas a los lados ligeramente y horas y ahora Y pues ya solo voy a colocar unas frutas encima. Y ya solo voy a colocar unas frutas encima. Y ya solo voy a colocar. Y ya solo voy a colocar unas frutas encima. y listo chicas, yo aquí está muy frío, como les dije se me alcanza a poner duro el chocolate pero igual si tú quieres que quede un poquito más delgada la línea solamente pone el chocolate que esté más caliente y pues utiliza lo rápido bien chicas este es el resultado de nuestro decorado de pastel red velvet espero y les guste y ya saben por favor si les gusta no olviden suscribirse al canal y ya saben chicas si les gustan nuestras recetas no olviden darle like, suscribirse al canal escuchar la campanita para cada que esté yo aquí con mis dulzuras no te pierdas ningún video de estas dulces recetas y puedas consentir a tu familia o igual si quieres emprender tu negocio aquí te daremos muchas ideas, muchos tips para que te animes a empezar a crear y a empezar a endulzar el mundo chicas las quiero mucho, besos, bendiciones y muchas gracias chicas por su apoyo hasta la próxima y las dejo con estas dulzuras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!